Hola, bienvenidos a tu curso de piano. Aquí encontrarás bastantes obras musicales, canciones y ejercicios para piano. Prepárate, porque en este momento empezamos. Vamos. Muy bien, en este curso vamos a aprender una melodía bien fácil, pero para ello lo vamos a hacer con dos manos. Primero, con la mano izquierda vamos a aprender lo que son acordes. ¿Qué es un acorde? Es tocar tres notas al mismo tiempo. Esto es un acorde, ¿sí? Vamos a tocar do, mi y sol al mismo tiempo. El segundo acorde o posición es fa, do, fa y la, do, fa y la. Al mismo tiempo sería fa el acorde. Y por último la posición de sol. Si, re y sol al mismo tiempo es la posición de sol. Entonces los tres acordes son do, fa, sol y regresamos a do. La melodía, estrellita. Do, do, sol, sol, la, la, sol. Fa, fa, mi, mi, re, re, do. Vuelvo a repetir do, do, sol, 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 la, la, sol, fa, fa, mi, mi, re, do, sol, sol, fa, fa, mi, mi, re, repito. Sol, 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 fa, fa, mi, re, do, sol, 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 la, la, sol, fa, fa, mi, mi, re, re, do. Con ambas manos sería de esa forma. Do, do, sol, sol, la, la, sol, fa, mi, mi, re, re, do. Ahora voy a explicar la mano izquierda mientras va haciendo la melodía que es lo que va haciendo. Posición do. Do, do, fa, do, sol, sol, sol. Do, do, fa, do, sol. Repito do, fa, do, sol. Principio do, sol, la, sol. y con las dos manos cuando ya hayas practicado varias veces entonces ya puedes aumentar la velocidad muy bien ya tiene su primera melodía en piano espero que lo disfrutes y y y y y y y y